Nayet, participaste en esta jornada por el Día del Estudiante de los Derechos del Estudiante Secundario. ¿Qué te pareció la charla? Me pareció que fue una charla muy interesante, que nos mostraron cosas que por ahí muchas personas no sabíamos y que me pareció muy bueno que hayan puesto todos estos derechos, que hayan luchado tanto por esta sociedad. Hoy en día Argentina es un lugar con muchos derechos, con libre expresión y agradecemos todo lo que hicieron. ¿Vos qué edad tenés y a qué colegio vas? 17 años y voy a Lipolito Vieites. Gracias por participar. Gracias. Christopher, ¿cómo estás? Contanos qué edad tenés y a qué colegio vas. Tengo 21 años, voy a Lipolito Vieites de Caballito. Bueno, y participaste en esta jornada pedagógica, ¿qué te parecieron las charlas? Muy interesante, la verdad que muy lindo, muy bueno aprender de lo que ha pasado, volver al pasado y sentirlo verbalmente y mentalmente cómo sucedió eso, de esos hechos. Eso de tener una persona que estuvo ahí, que fue protagonista en estos sucesos de la noche de los lápices, ¿te conmueve? ¿Cómo lo tomás? No, no, la verdad que es como un golpe al corazón y saber de lo que nosotros disfrutamos hoy en día son gracias a ello de que estuvieron en su tiempo luchando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Camila y Roxana, ¿cómo están, chicas? Bien. ¿Qué edad tenés, Cami, y a qué colegio vas? 19 y a Lipolito Vieites. Bueno, decidiste acercarte a participar en esta jornada, ¿qué te pareció? Me pareció excelente conocer las historias y aparte porque para hacernos actuar de otra manera nosotros. Bueno, y escuchar a los testimonios, escuchar a la Emilce, ¿eso cómo reacciona? Es fuerte, pero también es lindo conocer cómo fue todo porque muchos no lo sabemos y que lo cuenten ellos, que lo vivieron, está muy bueno. Roxana, ¿vos cuántos años tenés? ¿A qué colegio vas? 20 al Vieites. Y bueno, nada, me interesó porque yo también estuve en dos marchas hace dos años y siempre hubo un miedo, digamos, por los policías y yo como no entendía mucho porque no estaba tan informada y como que ya después de eso me informé y bueno, como que siempre va a caer un miedo y la cosa es superarlo y las charlas hacen bien, digamos, para todos los chicos y para formar un grupo de estudiantes y todas esas cosas. Bueno, muchas gracias chicas. Realmente una jornada muy interesante y creo que la parte más interesante fue después cuando pudimos intercambiar preguntas con los chicos y a ver qué habían registrado, qué tenían, qué opinaban. Y realmente escuchar a los jóvenes hoy en día da mucha tranquilidad, particularmente me da mucha tranquilidad de sentir que uno ha colaborado en este legado de transmisión de la historia y que tienen un presente muy auspicioso y que seguramente van a poder construir un interesante futuro. Ahí está ese mensaje, ¿no? De la calidad de vida que hoy tienen, que los chicos pueden hablar, opinar y transitar libremente, todo eso gracias a un esfuerzo muy grande, ¿eso es lo que quieren transmitir? Sí, básicamente es eso. Hoy los chicos viven su presente y a veces, por supuesto, con falencias y a veces ven más las falencias que todas las bondades que tienen. Entonces es una colaboración en mostrar que están viviendo con muchas cosas muy interesantes, de valores, de democracia, de libertad. Y entonces volver y comentar algunas cosas de nuestro pasado reciente puede ayudarlos a que puedan valorar más y cuidar y defender estos nuevos derechos que han adquirido. Claudio, hoy el escenario fue el auditorio de la UMED, pero han también pasado por aulas, por muchos espacios en donde estas jornadas pedagógicas tuvieron lugar. Contanos un poco en qué consiste ese proyecto. Mirá, lo que hoy hicimos y realizamos acá es un poco lo que hacemos en las escuelas, en donde las abuelas de Plaza de Mayo, las madres, los ex detenidos desaparecidos, los nietos restituidos, van y dan testimonio ante los chicos de su historia de vida, de su lucha. Y los chicos, a través de los proyectos pedagógicos que elaboran los compañeros en las escuelas, van armando todo un tema de investigación. Entonces, cuando tienen el testimonio, hay un ida y vuelta que permite la reflexión, el análisis, el pensamiento crítico, el cuestionamiento, el poder compartir esta experiencia de vida como la de Milce, que quién mejor para testimoniar y dar cuenta lo que fue el terrorismo de Estado, lo que fue la última dictadura cívico-militar, lo que fueron las luchas de los compañeros estudiantes que estaban inscriptas, no solamente en el boleto estudiantil, sino en un proyecto de un país para todos, para todas, con justicia social, con independencia económica, con soberanía política. Y los chicos, cuando la escuchan a Milce, aprenden y aprenden de la mejor manera, porque vos recién escuchaste ahí hasta preguntas de nivel afectivo, que son conmovedoras. Y esto es muy bueno porque el pensamiento crítico y cuestionador de los pibes, que lo tienen y por suerte, va creciendo día a día y la memoria se mantiene viva. Para nosotros hoy estar en este auditorio realmente fue muy lindo, muy hermoso, porque es la casa también de los trabajadores, en la casa de estudio donde vienen los hijos de trabajadores y justamente en esta época donde los trabajadores luchan por su dignidad y hay un proyecto político que los contiene y donde los estudiantes puedan compartir ese espacio junto, realmente fue muy conmovedor. Aquí se dio en este día, en este lugar, esto de la unión de los trabajadores y los estudiantes. Hay un círculo que se cierra. Hay un círculo que se cierra. ¿Y con qué se cierra? Precisamente con el tema de la memoria. Recuperar la memoria de nuestro pasado reciente implica poder analizar, analizar la realidad hoy y proyectar a futuro. Y creo que fue una jornada esplendorosa donde tenerla a Emilce realmente para nosotros fue halagador y también tenerla por supuesto a María Ceane y también por supuesto a Víctor que con su generosidad y con su buena onda, como dicen los pibes, permitió que hoy compartiéramos este espacio tan digno y tan hermoso. Bueno, felicitaciones por la iniciativa. Muchas gracias. Igualmente.